Vuelta al mundo en Jamundi vía Potrerito vive la mejor experiencia temática a otro nivel y disfruta de suite extrema decorada como el continente de Asia, África y Europa con piscina, jacuzzi y discoteca experiencia única para disfrutar con tu pareja reserva para cumpleaños, aniversarios y despedida de solteros 311-388-9436 Vuelta al mundo en Jamundi vía Potrerito Vuelta al mundo en Jamundi vía Potrerito